Más información www.mesmerism.com mira que ya quebraron el maíz de la maquinaria y de la trituradora estamos viendo dos yuncles uno de 35 toneladas uno y el otro de 50 un cargador frontal una excavadora X750 y un bulldozer también al fondo vemos el equipo de de barrenación completito la bodega de herramientas y la casa habitación para los trabajadores explotada durante tres años de una superficie total de 38 hectáreas si observamos detenidamente se ha explotado como un cuarto de hectárea aproximadamente de las 38 hectáreas y el material se estima que existe todavía del fondo y ha explotado unos 50 metros más de profundidad tenemos en sí un banco de 70 metros de altura probados y no sabemos realmente que tanto exista más al fondo generador eléctrico de la planta trituradora ahorita que lleguemos para allá para el centro venimos esto gracias gracias Gracias.